De momento no sabemos nada, no ha salido el nuevo killer Claro, ¿cómo estamos? Morenito, grande, llama Toca la skin, así como medievales, eh La skin medievales, people A tope, eh A tope con esas skins medievales Vamos a intentar pillar gente de primera La mierda esta, a ver si la podemos pillar Esa es La pillamos de una y nos venimos para acá ¿Cómo estamos, Luiti? Flower ¿Qué pasa? Guapísimo Espero que estéis muy, muy bien, Flower, eh Gracias por estar por aquí, amigo mío El Quique, muy buenas ¿Qué pasa, compañero? Gente, estoy mirando mucho La pantalla porque como sea un killer de sigilo Nos la vamos a poder comer Es un deterioro Nada más Y nada menos Bueno, si encima me viene Con desconcierto Con lo cual Esa es Aunque sea la primera chase Aquí no me la voy a jugar, ¿vale? Tirando este palet Creo que es bastante, bastante importante Mejor tiramos el del shot Y aquí me la voy a jugar ¡Dios! Vamos a ver porque creo que me da tiempo llegar al loop Me da tiempo A llegar al loop Esa es ¡Loopiamo unto! ¡Loopiamo unto! ¡Loopiamo unto! ¡Esta es! ¡Bitch! Lleva desconcierto Recordemos, lleva desconcierto Me va a tirar el poder Me va a tirar el poder Por eso me quedo la estructura Porque en teoría voy a poder ganarte ¡Vete! ¡Vete! ¡Y no vuelvas! ¡Bitch! ¡Never try to stop me, guy! ¡Fuck your fucking mod, man! Obviamente le otorgo que me pegue el primer golpe Porque es casa de chapa Primero casa de chapa Nosotros con vuestro permiso No lo vamos a tirar Nos vamos a la otra estructura Y en el otro lado Jugamos, jugamos, jugamos Y jugamos, gente Y después como Tengo el jungle gym a la derecha Pero no voy Porque sé que inmediatamente En cuando... ¡Mierda! ¡Perdona! ¡Mierda! Y viene para acá Estoy jodido, ¿eh? Estoy jodido, ¿eh? Me tengo que ir de aquí, bro Si parte de aquí Estoy jodido Estoy esperando por si lo veo, ¿eh? Estoy esperando por si lo veo Aquí estoy muertísimo Por eso prefería que el compañero me curara No ha sido así No hay problema El compañero salta Con lo cual el killer también puede saltar Ojito porque no me he podido curar todavía, ¿eh? Aquí he fallado la kill check Pero porque me quería Ayudar un poco del compañero El compañero Lo ha hecho bien, ¿eh? No es que el compañero lo haya hecho mal Lo ha hecho bien Lo que pasa que, bueno Vi que Blay ya venía Con lo cual Muchísimas más complicaciones Así que... Jodido, chicos Esa es Jugamos Esperamos Es paudilla Pausa Me voy Me vuelvo Lo tiro Parte Y como parte Me vengo hacia adentro Y en cuanto me vengo hacia adentro Me vengo hacia afuera Y ahora aquí Esta es Y me vuelvo a venir Para la parte De arriba Jugamos Guys Jugamos Esta es Bien hecho Bien hecho El killer está en la parte de arriba Aquí pierde visión conmigo Con lo cual Hago la de la cucaracha Me quedo abajo Agachadito Como una cucaracha Vale Voy a esperar Porque el killer tiene que bajar Vale Cae el compañero Me voy para la otra parte del mapa Y a ver Y a ver si me puedo curar Chicos Muy importante Caniquita Esa es la cucaracha La cucaracha Me cae Pequeñito ¿Me entiendes? ¿Cómo estamos? Fachu Alon Corriban Muchísimas gracias Por los follow Y ahora mismo voy con vosotros Muchas, muchas gracias Un momentito Que estoy full concentrecho En la partida No tenemos chungo Y le estamos jugando bien En las estructuras Jugándonosla bastante Sabiendo cuando el killer Hitea O cuando no Así que Full thinking Canica ¡Quito! Antes fui yo Ahora eres tú No pasa nada Son cosas que pasan Ojito al gancho flagelante No lo tiene Va a venir para acá Como una cabra Así que nosotros Nos alejamos rápidamente Esa es Nosotros evitamos Que ya el M1 Me lo vaya a pegar Lo malo es Que nos hemos quedado Los dos en el mismo lado Esto es un problema Vamos a ver el killer ¿Qué es lo que hace? El killer viene Patea Porque no lo había pateado Tres Dos Uno Shoka Nice Y no shoka Con lo cual Toco rápido Y me voy a quedar Toco rápido Me voy a quedar Vamos a ver si el killer Decide venir A mi creo que no me ha visto Ha visto a la compañera Nancy Wheeler Se va a quedar con ella Aquí no lo tira Muy bien Porque tiene la parte corta Con lo cual Nice Y me cago en mi puta madre Me cago en mi puta madre Vaya mala suerte Que he tenido Esta Y ahora Y ahora vete Te lo levanto en la cara Ay que era una broma Era una broma Vale Vamos a ver el killer Que es lo que hace Bien Esto me va a permitir Contrarrestar Erupción Que me lo ha aplicado En Tres Dos Uno Erupción quitado Y ya voy a poder reparar El motor Estoy un poco juguetón Estoy un poquito perrón Hoy Estoy un poquito perrón Chicos Cuidado conmigo ¿Cómo estamos? Carri Chupetito Katar Jenny Brandul ¿Qué tal? Adorata ¿Cómo estamos? Guapísima Adoratatazá ¿No? Bienvenida cielo ¿Qué tal? ¿Cómo llevas tu día? Carty Muy buenas Me alegro muchísimo de verte Carty Un momentito Porque no sé Dónde está Blay ¿Vale? Blay sigue a Claudé De momento El killer ha hecho Dos cuelgue Y le llevamos ya Tres motores Popeado Gracias Aquí que hemos ayudado A Claudé También Bastante bien chicos Pillamos esto El glifo verde Abrimos Buscador de glifos Uno de ocho Thinking Tengo las manos inquietas Gente Tengo las manos Un poquito inquietas Jenny Me alegro muchísimo De veros chicos Y no me confundo Este motor No se ha popeado Así que me voy a venir Para acá Le voy a meter la caja De herramienta Y let go Soy el único Que está reparando ahora Por eso aquí la información Nos ayuda un poco Tiago Nasho Estoy modo juguetón Hoy ¿No? Mayerino Hola bebé Apoyando como siempre Al puto Quinto Qué grande Mayerino Muchísimas gracias Por los 15 meses Por toda tu amabilidad Y no sabes cuánto Te lo puedo llegar a agradecer Hermanito Muchísimas gracias Papi Gracias Mayerino Por todo tu apoyo Hermano Muchísimas gracias Eh Comiendo palomitas Mientras te veo Ay Que es lo que me gusta Mira palomita Dame palomita Vale Me voy a venir por esta parte Aunque realmente Hemos visto al killer Pero desde aquí calculamos perfectamente Vamos a ver el killer Qué es lo que hace Ha entrado Bien Patea 3, 2, 1 Nos venimos Y vamos a ver aquí Qué es lo que hace No le dejamos que choque No Le dejamos que choque Para que no pueda chocar en la esquina Si chocas Lo que hacemos Es que nosotros Lo empujamos Y lo obligamos A que tenga que chocar Con la pared de enfrente Para tanto yo Como yo y Kimura Tener control Y poder orientarnos Hacia uno de los dos lados ¿No? Bien Seguimos reparando Si es cierto que aquí Hay aplicado erupción Si no me confundo Con lo cual Muchísimo cuidado Se va hacia adentro Voy a pausar Porque creo que tengo erupción Vale ¿Reparas tú o qué? Vale Uno de los dos Puedes reparar Los dos no Si no me confundo Tiene erupción Vale Me pega a mí Que es lo que quiero Que no le pegue a ella Porque yo no llevo Que me venga a un sitio En el que no tenemos palet Pero independientemente Nada F Gente Por aquí no había Un tótem Que el compañero Le había Lo había puesto Era por esta parte No mierda No me fijé Bien Pillamos un poco De celeridad Mientras buscamos un poco Ahí posible Bien Aquí posible El popeo de tótem Tampoco Nice Y aquí tenemos al compañero Bueno Me puedo poner a reparar Pero tengo que tener cuidado Por el motor ¿Cómo estamos? Adorata Grande Diegaso Ire Ire Que partidaza te estás perdiendo Estás muy pochilla Pero bueno Ya lo sabíamos Esa es ¿Me curas? ¿O cómo lo hacemos? ¿Reparas el bien? Ok Ya no te necesito Bien Gente Buena partida Haciendo los movimientos Pasitos prohibidos de Shakira Los pasitos Prohibidos de Shakira Nos vamos a ir Para la puerta Para incitar al killer A ver si quiere venir Que la verdad Que estaría bastante bien Cuidado con sin escapatoria No lo lleva Un compañero Está quitando un tótem Ahí lo vemos Vamos al lío Lo que toca Cuando el killer dropea ¿Cómo que full pocha? Currando esto Y entra te miro Así me gusta Ire Así me gusta Yo te lo digo Para que espabile Wilson ¿Cómo lo sabes amigo? Bien Vamos a intentar abrir la puerta Chicos Viene la compañera herida Esa es Vamos a curarla entre los dos Chicos Qué buena partida Y qué buenos movimientos Hemos hecho ¿Eh gente? Qué buenos Movimientos Hemos hecho GG Que me pongan dos Bly Ambulancia 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 Ay es que partida Al Bly en dos Buena partida Chicos Buena partida Aquí Bly Ha sufrido bastante Hemos podido controlar Bien la chase Y eso que Al principio Desgraciadamente Hemos empezado herido Porque no sabíamos Que tenía desconcierto Y el palé del shock No lo hemos querido tirar En los primeros 20 segundos Obviamente Así que Muy Muy Bien Jugado esta partida Chicos Fucking go Bitch